Y más en el Zapriza, siempre le pido mucha fortaleza a Dios, mucha sabiduría y bueno, eso es vivir el día a día, el entrenamiento, entrenamiento y bueno, también a veces hay que disfrutar lo que uno hace y bueno, agradecido con Dios y con el cuerpo técnico por esa confianza que ellos me brindan y bueno, esto está empezando y ahora pensando en el Clásico que es el partido más importante hoy. El Clásico como titular, ¿cómo lo asume y si ha tenido la oportunidad de analizar a los jugadores rivales, a los hondureños principalmente? Sería mentirle que lo poco que he visto fue el partido contra Cartago, pero bueno, son buenos jugadores y bueno, aquí lo más importante es lo que nosotros vayamos a hacer, es contento porque va a ser mi primer Clásico y bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad que me brinda, que es jugar fútbol y ponerme esta camiseta que es del equipo más grande de Costa Rica, es un sueño que estoy cumpliendo y bueno, aquí lo importante es ahora sacar los tres puntos, que el equipo se haga bien y bueno, seguir en el liderato. A lo interno del equipo, ¿cómo viven situaciones como las que ahora viven David Ramírez y Johan en que la afición se mete mucho con ellos? Ya usted pasó por esto y aprovechar también para un mensaje para la gente porque ya se fue un jugador ícono como saborido y bueno, podría volver a pasar esto. Bueno, como siempre he dicho, la afición siempre tiene la razón, nosotros no podemos discutir con ellos, ellos siempre tienen la razón, lo de nosotros es agruparnos, somos familia, siempre hemos hablado de eso que mientras un compañero la esté pasando mal, todos lo tenemos que agrupar y bueno, hoy tal vez tuvieron errores que ningún jugador quiere tener, hoy fueron ellos, mañana podemos ser otros y bueno, es cerrar el grupo y hacernos fuerte entre nosotros. Bueno, parte de la pregunta que le decía el colega, bueno, para nada es un secreto, Magdalena lleva cuatro goles, Rojas lleva cuatro goles, un poderío ofensivo que tiene la Jolense, ustedes como portero, ¿cómo ven eso? Bueno, Zapriza tiene un, la liga tiene una gran ofensiva, pero igual nosotros siento que en defensa, tenemos buenas defensas, podemos hacernos fuertes, aquí lo importante es lo que nosotros vayamos a hacer, no cometer, es un partido donde no puedes cometer errores, y bueno, ahora es pensar en el cero atrás, en estar bien parados y bueno, ser contundentes y para eso ocupamos los tres puntos.